Sí, ya de hecho que creo que todos estaban a conocimiento de lo que pasó y después hubo huelgas también de parte de ciertos sectores funcionariados y ahora ya se está normalizando, por decirlo de alguna manera, ya terminó la huelga. ¿Y a qué acuerdo llegaron con los manifestantes? Yo creo que ellos se dieron cuenta, de hecho que hubo, como yo pude percibir, hubo intereses ahí sectoriales, ¿verdad? Y una diferencia de lo que es una diferencia interna del PLRA entre, digamos, bandos o equipos del PLRA, ¿verdad? Que ellos llevaron al ámbito institucional, ¿verdad? Eso fue lo que pasó porque el interino que está ahora, ¿verdad? Él es también del PLRA, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir por una cuestión partidaria, tendrían que estar ellos, digamos, en una relación armónica, ¿verdad? Entonces, hubo diferencias entre ellos, ¿verdad? Y ellos lo llevaron en el ámbito institucional de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, eso les decía mucho a los funcionarios que ellos, muchos decían que ellos eran antes del interino y ya estaban, ¿verdad? Que ellos tenían derechos. O sea, yo sé que el trabajador tiene derechos, ¿verdad? Pero siempre también uno se tiene que limitar, ¿verdad? Yo tengo que defender mis derechos, pero tengo que respetar también los derechos de la otra parte. No tengo que afectarle, ¿verdad? Y, por sobre todo, también tengo que cuidar una cuestión institucional, ¿verdad? No puedo dejarle o no puedo afectarle a la ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la recolección de basura, que mucha gente se quedó sin ese servicio, ¿verdad? Entre varias cuestiones, ¿verdad? Que se dieron en un tiempo, varios días inclusive, ¿verdad? Y que yo creo que también eso llevó al hastío de la ciudadanía. Por eso digo que es importante que uno reclame los derechos. Yo estoy a favor de eso, ¿verdad? Tampoco se le puede cercenar los derechos a ningún trabajador. Pero uno tiene que cuidar también la forma. Y, por sobre todo, ¿verdad? Hacerlo de la manera correcta y no respondiendo a diferentes, digamos, intereses sectoriales, ¿verdad? O sea, que es un sector, digamos, que, así como dije, del PLRA, ¿verdad? Que entre ellos tuvieron diferencia y lo quisieron llevar en el ámbito institucional. Es más, hubo una convocatoria a una reunión del Comité 1 del PLRA de Cambrieta, en donde el punto a tratar era la devinculación de funcionarios liberales. No de funcionarios, sino de funcionarios liberales. O sea, que es una cuestión bien específica que el problema es interno del PLRA, ¿verdad? Por ahí venía la situación. Y en las evidencias. Yo me remito nomás a las evidencias y a los hechos que yo veo ahora. Por eso le digo, en mi caso particular, si yo veo que hay una, también una arbitrariedad, si no se respetan los derechos, yo siempre soy una persona que voy a decir eso también, ¿verdad? Y hasta ahora, por lo menos, estamos viendo también cómo se llevan los casos del Ministerio de Trabajo. O sea, tiene que expedir con relación a si la huelga tiene que declarar legal o ilegal, ¿verdad? O sea, tiene ese proceso todavía, ¿verdad? Que yo creo que se va dando después. Y a partir de ahí también para ir, seguramente, la Intendencia va a tomar sus decisiones también, ¿verdad? Pero, por en cuanto, como yo percibo, como dije, es una cuestión, digamos, interna del PLRA que ellos se llevaron a ese ramo, ¿verdad? Y que al final nos afectó a todos. Pero ya se está trabajando, como yo veo, también ya está volviendo a la normalidad la institución municipal porque la gente quiere también que se trabaje y quiere el resultado, ¿verdad? Y no problemas, ¿verdad? Porque eso ya cada uno tiene sus problemas. Entonces, la idea es que se trabaje y se pueda llevar adelante también los mejores servicios, ¿verdad? Para la ciudadanía cambreteña. Y nosotros, como concejales, en mi caso particular, estamos para acompañar también esa gestión y para poder nosotros observar, ¿verdad? Lo que está bien y también para acompañar, ¿verdad? Y lo que está fuera de lugar, nosotros para decirlo también, ¿verdad? Ahora, pero se le ratificó, la justicia la ratificó a Matosa como interino, ¿verdad? De hecho, lo que había era una medida cautelar, hasta tanto se defina, ¿verdad? A favor del interino Cristian Matosa, ¿verdad? Y eso, en dos, digamos, dos veces se le dio, ¿verdad? Se amplió la medida cautelar, se le dio la razón y después se despidió la justicia electoral dándole, como nosotros ya nos habíamos asesorado, ¿verdad? Dándole a él la razón y, por tanto, él es el interino hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre, donde tomaría posesión de cargo el nuevo intendente de Camburetá, según el cronograma electoral. Bueno, hay que recordar entonces que el cronograma electoral dice que el 9 de julio habrían elecciones internas, ¿sí? En los municipios en donde renunciaron los intendentes, en este caso Camburetá, es uno de ellos. El 10 de septiembre, elecciones generales. Ese es un dato ya conciso, un dato concreto, y el 20 de septiembre sería, antes de la primavera, un día antes, la posesión ya de cargo del nuevo intendente. ¿Cómo está la situación política en ese sentido? Por ejemplo, Néstor Bovenís del movimiento Fuerza Republicana, golpeó la derrota, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Conmira ya lo que van a ser estas elecciones extras, ¿verdad, realmente? Claro, y en realidad, primero, hay dos elecciones paralelas que se van a dar, ¿verdad? Serían las generales presidenciales, ¿verdad? Las elecciones generales, que sería el 30 de abril, que ya se está empezando a dar. De hecho, que la unidad ya se fue dando, ya se dio una vez que se declararon los ganadores, ¿verdad?, de estas elecciones. Y ya se está trabajando en ello también, ¿verdad? Específicamente en Camburetá ya nos estamos reuniendo, ¿verdad? Y seguramente que los autores principales, los candidatos, hablo de lo que es candidatura a gobernador, que son los candidatos principales, se van a estar también reuniendo con los dirigentes también quienes estamos, ¿verdad?, que yo veo que lo está haciendo en otros distritos y en su momento también seguramente que va a llegar en Camburetá. Y vamos a estar conversando, ¿verdad? La unidad ya ha sido, nosotros estamos a disposición de la lista 1 ya trabajando, ¿verdad? Pero siempre es importante la organización, ¿verdad?, y la, digamos, un factor muy importante en una elección es la organización, ¿verdad?, para poder ganar, ¿verdad?, el que se organiza bien es el que tiene más chance. Aparte de todos los otros condimentos y elementos que se tienen en una elección, ¿verdad?, pero si no se organiza uno, ¿verdad?, entonces se dispersa todo y no se tiene un buen resultado. Aparte de todo lo que uno pueda tener a favor, la organización es fundamental en una organización. Entonces, esa organización lo que hay que ir estableciendo es el sistema de trabajo que se va a tener y después de eso, ¿verdad?, para ir trabajando en ello, ¿verdad?, para ir logrando los objetivos, ¿verdad?, y llegar al 30 de abril, ¿verdad?, ya con una organización impecable y ya también aglutinar a mayor cantidad de personas posible, ¿verdad?, donde la mayoría puedan ir a votar, ¿verdad?, y se pueda llegar al objetivo fundamental, ¿verdad?, en Itapúa nosotros tenemos 402.252 personas habilitadas para votar en estas elecciones generales, ¿verdad?, prácticamente el doble de lo que fue la interna, ¿verdad?, y en Cambretán particularmente estamos por los casi 30.000 electores, ¿verdad?, 29.948, el último corte que yo tengo, ¿verdad?, hasta el 31 de mayo, ¿verdad?, ahora se va a tener que ver si hay algunos inhabilitados judicialmente, algunos fallecidos, ¿verdad?, para ver ya el definitivo seguramente, según lo que me habían comentado, ¿verdad?, pero cerca de 30.000 electores votantes tenemos en Cambretán que van a estar participando en estas elecciones, ¿verdad?, hay una particularidad con relación al año 2018, que en Itapúa se tenía 347.000 personas que estaban habilitadas, ¿verdad?, y ahora aumentó a 53.000 más y en el padrón electoral, digamos, a nivel nacional, también está compuesto, ¿verdad?, de 18 a 34 años compone el 40% del electorado.